Bueno, la primera sesión que vamos a tener esta mañana corresponde a eTwinning, proyectos de colaboración online en Europa, pero quería haceros dos avisos antes de comenzar. El primero es que todos los materiales de ayer están subidos ya a Moodle, a la plataforma. Abriremos una carpeta a final de cada día, donde encontraréis todos los materiales. Y la carpeta es apuntes, presentaciones y otros contenidos. En esa carpeta tendréis en el interior la carpeta de ayer, del lunes, y esta noche la de hoy martes. En la sesión de esta mañana van a intervenir Miriam Cecilia, la que ya conocéis, puesto que os presentó la plataforma eTwinning ayer. Lourdes Gozalo, que trabaja en el INTEF junto a Miriam, es asesora técnica docente del Servicio Nacional de Apoyo a eTwinning. Y está con nosotros José Más Pérez, que es profesor de francés del IES Pedro de Luna. Es asesor de formación en el CARLE, el Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación. Y es embajador eTwinning en la Comunidad de Aragón. Bueno, va a intervenir en esta sesión de la mañana y por la tarde tendréis un taller con él luego de 4 a 6 también. Espero que disfrutéis de esta mañana y que sea muy provechosa para todos. Vamos a hacer una cosita sencillita a lo largo del taller. Entonces, hay dos bloques de cartulinas, rojo y verde. Los que seáis de lenguas, castellana, inglés, francés, gallego, euskera, catalán, cogeis la tarjeta roja y los que seáis de cualquier otra materia, cogeis la tarjeta verde. Vamos a hacer un pequeño recorrido, un pequeño camino sobre cómo acceder, cómo participar en esta acción. Sabemos que algunos tenéis experiencia, incluso alguno por ahí, alguna tiene mucha experiencia. Entonces, os vamos a pedir que cuando tengamos algún trabajo sobre el ordenador, alguna pregunta, pues hagamos eso, la colaboración que es el punto estrella de esta acción. Los que sabéis un poquito más, colaboreis con los que saben un poco menos o nada. Alguno ni siquiera se ha registrado en la plataforma. Entonces, entre todos, vamos a tratar de construir y avanzar sobre la acción eTwinning. Que como veis ahí, proyectos colaborativos en contextos plurilingües, pero en Europa. Y además, hemos añadido online. Esto es lo que vamos a hacer en todas estas sesiones trabajando con eTwinning. Y nos planteábamos algunos objetivos poco ambiciosos, porque claro, estando en un curso de verano, tampoco vamos a trabajar mucho. Hombre, una cosa un poquito relajada. Y lo más importante es que conozcáis los aspectos generales de la acción del programa eTwinning, sobre todo con un objetivo claro más adelante, que es que os tienen que ayudar a planificar y a desarrollar los proyectos. Y después, que, en fin, salga como salga, que al menos se genere un magnetismo en vosotros hacia la acción. Bien para trabajar un proyecto así de grande, bien uno pequeñito, bien una actividad, bien para que participéis en formación. Y también podemos tratar de llegar a que eTwinning sea vuestro programa de referencia en vuestro desarrollo profesional y en el trabajo, en el aula, en la práctica docente. Pensamos que hay abanico de posibilidades para que si no os viene bien en una cosa, os pueda venir bien en otra. Ahora lo iremos descubriendo poco a poco. Y desde luego el mejor tiene que ser disfrutar de las sesiones del curso. Hace algún tiempo teníamos un jefe que cada vez que salíamos por la puerta decía cuidadito con disfrutar, que esto es trabajo. Pues como hoy no está aquí, ahora tenemos de jefa a Miriam, ella nos deja disfrutar. Así que bueno, esto es lo más importante. Puede parecer una tontería, pero si desde el minuto mismo de ahora no disfrutáis con eTwinning o con cualquier otra cosa, es preferible dejarlo. Salvo que os obligue el equipo directivo, lo dejáis y lo abandonáis. Así que vamos a intentar disfrutar un poquito. Hemos organizado, grosso modo, el trabajo en eTwinning en tres sesiones para descubrir poco a poco las cosas que ofrece. Entonces, el primer día de hoy nos vamos a centrar un poquito más en los portales. Hay alguien que como todavía no está registrado, le vamos a dar tiempo a que lo haga. Mañana Cristina Mato, que nos acompaña por aquí, mañana no, sí, mañana hacemos. Descubriremos entre las dos un poco el escritorio, que ya lo conoce al dedillo y el día siguiente con Juan Peñas descubriremos el espacio de colaboración donde ahí van a trabajar los muchachos con vosotros o si quieren las familias ver lo que hacéis o el equipo directivo. De tal manera que lo hemos hecho en una línea progresiva para que vosotros vayáis poco a poco conociendo cada una de las cosas. Entonces, primer objetivo, disfrutar. Para eso os vamos a proponer, os proponemos el siguiente reto que va a durar varios días de tal manera que podéis perfeccionarlo mañana, pasado y seguro que llegaremos a buen puerto. Vamos a hacer lo siguiente, con el móvil buscamos los que puedan y si no, desde luego después, buscamos una aplicación que es un generador de memes. Un meme, ¿alguien sabe? Bueno, un texto, una imagen, algún vídeo, se publica en internet y al poco tiempo ya está rodando por todo el mundo y ¿qué tiene este vídeo, este mensaje? Bueno, pues se trata de algo irónico, no sé, sarcástico, ácido, algo caricaturesco de un tema, ¿vale? Nosotros vamos a hacer alguna cosita sencillita y se trataría de lo siguiente. Con esta aplicación, si la buscáis en el móvil, os aparecerá una cara muy fea de un señor, ponéis meme generator y os va a permitir nosotros proponemos lo siguiente con la portada de un libro famoso con un cartel de cine con un póster que a vosotros os encante o todo lo contrario y queráis ridiculizarlo o todo lo contrario, ensalzarlo incluimos la palabra magia en el texto guardamos esa imagen con el móvil Bueno, aquí tenéis diferentes fotos pero lo que queremos es que vosotros cojáis lo que os decía cartel de cine cartel de libro cartel de revista es lo más sencillito y con la imagen la modifiquéis el título o lo que queráis y en medio metáis la palabra magia yo he creado uno para no ofender a nadie sino para disfrutar que es este de aquí es un paisaje de huesca y ¿qué he hecho? pues en vez de poner huesca he puesto huesca y magia va aquí metido magia ¿vale? esto pues eso no es irónico no es sarcástico de lo que se trata es que vosotros hagáis algo divertido original y el próximo jueves en la última sesión y twinning que tengamos veremos cuáles son los que más nos gustan los más originales los más divertidos y tendrán un premio hay varios premios así que ánimo y lo hacéis subes pues vamos a utilizar twitter alguno no tendrá cuenta de twitter no tenéis que poner ni vuestro nombre ni nada podéis crearla o si no podéis subirlo a la cuenta de un compañero ¿vale? podéis subir 3, 5, 20 los que queráis pero para que nosotros descubramos cuáles son los memes que habéis subido tienen que llevar el hashtag del curso almohadilla curso guión bajo pccp ¿vale? repetimos secuencialmente móvil aplicación meme generator la tengo ya instalada en el móvil ya la tengo ¿vale? me acuerdo de una película de un libro una novela una revista cualquier otro cartel que os apetezca que lo veáis que os guste y lo manipulo ¿de acuerdo? ¿con qué objetivo? con escribir un texto que incluya la palabra magia magia y entonces que cambie completamente el significado del título del cartel y que con ese cambio nosotros nos ríamos un poquito ¿vale? una vez hecho esto cambiado el texto fijamos esa imagen con el texto cambiado y la subimos a nuestra cuenta de twitter o la cuenta del vecino con este hashtag almohadilla curso guión bajo pccp y nosotros ya buscaremos después todo lo que vosotros hayáis hecho ¿vale? entonces el jueves por la mañana en la última sesión pasaremos los que nos hayan parecido más divertidos más innovadores o que hayan sido más trabajados que hayáis dedicado tiempo a modificar esta imagen ¿eh? y repartiremos un conjunto de premios ¿vale? bien esto es para hacerlo a lo largo de hoy mañana y pasado entonces ya podéis ir dándole vueltas a la cabeza y seguimos ahora venga empieza la fase de disfrutar si alguien si alguien no ha entendido algo luego en el pasillo podemos volver a hablar del tema ¿eh? esto era para entrar en materia un poquito bueno vamos a ver si conseguimos el reto y quién lo consigue centramos el tema y seguramente que al hablar de contextos flurilingües tengáis diferentes situaciones como referirnos a los idiomas desde ahí probablemente no vea nada y hable justamente lo que el círculo que no es la luz idiomas que se estudian en el centro escolar estaríamos hablando de idiomas que hablan no los que estudian sino los que hablan estamos también pensando en los que se hablan en la familia o en el centro escolar podemos estar pensando incluso porque no en las lenguas muertas bien vivas como pueden ser el latín y el griego en idiomas que puedan hablar los alumnos o nosotros en otras materias diferentes a las lenguas extranjeras que se estudian en el centro escolar o alguien llega a casa y con su madre su padre habla y le dice ¿cuántas albondigas me has preparado para comer? y la madre le dice pues mira solución de la ecuación x cuadrado menos 4 igual a 0 lenguaje formal oye hay quien habla así ¿no? ¿por qué no? o lenguaje musical uno se pone a contar dos reyes si, 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 si papapá tatatá oye este tipo de lenguaje o nosotros como lo que vamos a trabajar es en Europa con países europeos proyectos que hacemos de forma colaborativa resulta que nosotros si nos preguntan a Miriam y a mí ya estamos pensando en todas las lenguas que hablan en el centro escolar en la familia las que hablan en el centro socio las que hablan sus profesores y los alumnos es decir en Ituinin nos movemos continuamente en contextos plurilingües online sí plurilingües ¿vale? pues con toda esta circunstancia que se puede dar toda esta casuística vamos a afinar vamos a afinar todavía un poquito más resulta que hablamos en términos generales familia centro etcétera etcétera y el otro día Pepe bueno hace tiempo ya me contaron la situación lingüística aquí en en Aragón por el la configuración geográfica y los diferentes valles y tienen una situación un poco particular así que si ya cuentas Pepe vamos para allá hola a todos ¿se me oye bien? sí bueno sin presumir mucho de contextos plurilingües en Aragón tenemos una diversidad lingüística importante porque en toda la franja morada que es la franja que linda con Cataluña parte de Huesca y un tocito de Teruel se habla catalán con todas las letras y en la parte norte que está un poco rojo de forma un poco residual se sigue hablando aragonés ¿de acuerdo? así desde mi vista personal mi abuela nunca me dijo en su vida hablar le decía charar ¿de acuerdo? que es hablar en aragonés y en la parte catalana lógicamente dicen hablar de forma que tenemos la suerte en Aragón de decir hablar en tres idiomas en castellano en aragonés y en catalán de todas formas la parte residual del aragonés tiene influencia en todo el territorio con palabras muy particulares del ámbito familiar que utilizamos todos los aragoneses y que quizás después de unos días en aragonés habéis todo ¿de acuerdo? por ejemplo aquí en Huesca nadie me dice un cubo ¿sabes cómo se dice un cubo en Huesca? un cubo en Huesca un cubo en Huesca un cubo en Huesca una lista de centros una lista de centros donde se imparten enseñanzas en aragonés y en catalán en catalán de una forma muy importante como os digo la franja morada y el aragonés en fin es algo de nuestro propio y es una forma como os digo un poquito más distinta ¿vale? de forma que efectivamente cuando hablamos de contexto plurilingües en la familia y en el centro escolar los idiomas que hablan los alumnos en el centro escolar ¿qué hablan? que a lo mejor no los estudian imaginaros que tenéis un numeroso grupo de alumnos que han llegado de fuera por poner Polonia o cualquier otro un grupo de alumnos rumanos y ellos en el centro escolar hablan un idioma totalmente diferente al que habla el resto de chavales ¿no? o de los docentes también ¿de acuerdo? o igual estábamos pensando en los idiomas que hablan los alumnos propios los míos y los socios de otro proyecto bueno son cuatro situaciones que hemos elegido un poco así como más más características que se suelen que se suelen dar en la actualidad pues vamos a ver un poco la sala ¿por qué punto va? ¿quién se identifica más con unos y con otros? ¿veis todos este enlace que aparece aquí? pues nos vamos a conectar si no estamos conectados ya y vamos a poner en el navegador este enlace os va a aparecer una preguntita tiene dos objetivos chiquititos que son lo primero que conozcáis una herramienta sencillita como la que acabamos de poner es simplemente un formulario con una pregunta varias respuestas y se responde después se ven los resultados esto es muy útil también para después cuando hagáis vuestros proyectos otro objetivo es que lo que os acabo de dar es un enlace cortito y el bit.ly es una herramienta que os permite enlaces así de largos direcciones de internet largas acortarlas recortarlas por lo tanto dos posibilidades dos opciones que se os ofrecen para el futuro en vuestro trabajo online los que no estéis muy acostumbrados al uso de las herramientas las plataformas y a aprovechar todas las oportunidades que surgen bueno lo normal es que la primera idea que surge es acordarnos de los idiomas que se hablan en el centro escolar y como mucho como mucho pues algunos que se hablan en las familias y poco más vale entonces vamos a correr el velito de esa idea y nosotros siempre vamos a trabajar en el centro esa idea nos vale pero siempre mirando hacia Europa y ¿cómo damos el ¿cómo pasamos? pues justamente a través del programa ytuning en este caso y a través de los proyectos colaborativos a partir de ahora pensamos que vamos a estar ya inmersos totalmente en que nuestro destino futuro va a ser el hacer un proyecto ytuning que es un proyecto colaborativo entre dos centros escolares o más dos centros escolares de países diferentes europeos a través de la red a través de internet y ya ayer surgió la pregunta pero ¿no se puede hacer entre centros escolares del mismo país? pues sí aclaramos que sí se puede hacer ytuning surge con el objetivo de hacer Europa de construir la Unión Europea de que los ciudadanos desde que van a la escuela vayan creciendo construyendo Europa ese es el objetivo y por lo tanto vamos con dos países diferentes pero bueno las acciones también evolucionan ytuning ha evolucionado y ahora podéis hacer proyectos nacionales dos centros escolares de España ni que decir tiene cuáles son los más atractivos los más potentes los que al final uno más satisfecho está sobre todo por el aspecto cultural social humano que se incorpora a esos proyectos y por supuesto el aprendizaje de lenguas pues los europeos ¿vale? pero se pueden hacer proyectos nacionales bien pues un poco resumen de la acción ytuning la vamos a tener en el siguiente vídeo que os voy que os voy a poner vamos allá a ver si se oye efectivamente y bueno pues participa y vamos a ver cómo lo hacemos que ha aparecido en el vídeo es una comunidad de docentes no habrá nadie más que no sea docente está todo el mundo bien validado bien conocido y si alguien se colará pues nada en cuanto que lo descubrimos al día siguiente a la calle bien por lo tanto estamos hablando de que los principios básicos que tiene es la construcción europea el puntito de dimensión europea trabajo colaborativo si trabajamos a través de la red necesitamos hacer uso de las tecnologías y sobre todo un uso adecuado de nada serviría que por ejemplo las dos herramientas que os acabo de comentar el formulario online y también el bitly lo conociéramos lo usáramos porque sí o porque no no tiene que tener un objetivo no entonces esas y otras más interesantes además colaborativas por lo tanto se trata de un uso adecuado que significa que según la actividad que yo prepare con mi socio europeo vale este justificado que lo hagamos a través de una herramienta si voy a establecer un debate sobre participación democrática lo lógico es que yo les ofrezca a los alumnos los compañeros que participan un foro un muro o lo que sea pero algo les tengo que dar para que trabajen esa esa actividad y como no el uso de las lenguas extranjeras uso no decimos si tiene que hablarse con corrección o no o poco a poco avanzando en el uso probablemente lleguemos a una a un mejor pronunciación o entendimiento como queráis y decir que el uso continuo de las lenguas extranjeras probablemente nos lleve seguro nos llevará a una corre a un uso más correcto de las lenguas europa está por la labor ya lo comentaron ayer aquí de que en toda la unión europea los ciudadanos hablen dos lenguas extranjeras se comuniquen en dos lenguas extranjeras pues y twinning contribuye a este objetivo porque decía ayer manuela el estudio de las lenguas extranjeras es una cuestión política evidentemente que lo es o sea si hay ciudadanos en la unión europea que hablan tres lenguas probablemente a alguien le ofrezcan un trabajo en suecia se puede ir allí a trabajar si no habla tres lenguas pues a lo mejor si sólo habla la lengua materna no pueda ir allí y así sucesivamente porque el el uso el aprendizaje de las lenguas significa conocimiento cultural interrelación social y eso contribuye a esto a crear europa lazos relaciones cuando uno tiene un socio sueco ya a lo mejor no hace chistes sobre los suecos chistes malos dijo vale o cuando uno va a italia pues a lo mejor si si se ha cansado de comer pasta cuando vuelve puede hacer chistes malos sobre la pasta pero probablemente tenga una experiencia fantástica con ellos y está haciendo construyendo sus propios lazos de inter interpersonales de amistad y de futuro donde un estado la unión europea un poquito más coheccionada e interrelacionada por lo tanto aquí tenemos desde luego el el apartado importante en el caso de este curso sobre todo que es el de las lenguas extranjeras el hecho de que digamos que trabajamos en colaboración significa que los países van a trabajar como una rueda dentada solo se avanza si avanza el otro que te permite hacer después a ti el siguiente paso y creo que también comentaban ayer justamente esta misma idea en el taller de de carolina los de aquí hablaban con los eslovenos y a ver qué pasa con este trabajo hay que avanzar tenemos que hacerlo no lo has hecho cuando lo presentamos pues la idea es esta un país un centro escolar que participa en el proyecto avanza al paso de los otros vale pasito a paso entre todos construyendo algo en común y vamos a hacer un pequeño una pequeña reflexión un pequeño debate el otro día según iba yo por madrid me encuentro pues colegio trilingüe y hombre mira esto para mi curso de verano de huesca la foto perfecta bueno esto ya no es tan raro colegio trilingüe así se denomina pues debe ser que allí hablan por lo menos tres lenguas si hay con de donde saqué la fotografía al barrio que era probablemente se hablen 25 lenguas en ese colegio pero bueno ellos dicen que son trilingües lo de bilingüe ya en muchísimas ciudades hay muchos que son bilingües por lo tanto vamos a darle cinco minutos para una pequeña reflexión que va a ser esta lo retomo de ayer de por la tarde el uso de varios idiomas de mezclarlos que os parece a vosotros lleva a una falta de competencia lingüística aquello de que se habla pero se habla muy mal no nos entendemos pero se habla muy mal el plurilingüismo en el aula es una oportunidad para el alumnado que tenemos que desarrollar que tenemos que fomentar no todo el mundo está de acuerdo lógicamente bueno pues me gustaría si es posible que hablaseis uno de tarjeta verde con uno de tarjeta roja de tal manera pensamos o a mí me parece que es posible que los de lenguas puedan tener un punto de vista diferente de cada grupito lo más silencioso posible cada grupito una única idea la vais a colocar en este enlace exactamente igual que antes el enlace es diferente claro lo ponéis en el navegador y os aparecerá una nueva herramienta colaborativa sencillita que se llama padlet eso es hacéis clic clic en el muro padlet ponéis el resultado que más o menos hayáis decidido o acordado en el debate si no hay acuerdo pues nada y así tendremos una colección de ideas de la encuesta anterior que hemos hecho hay una cosa bastante curiosa entonces nos vamos a ver dónde la teníamos por aquí o estaba en el en el otro espera momento habíamos hecho una preguntita con cuatro respuestas aquella de en que pensábamos bueno pues observar el círculo como ha quedado vale resulta que lo que más se observa el sector más grande es el amarillo y dice en qué situación estás pues en los idiomas que hablan los alumnos propios y los alumnos socios de un proyecto con lo cual veo que o bien alguien está trabajando en ituin y no está trabajando en algún proyecto era el muso en algún otro proyecto de cualquier otra actuación acción de la comunidad autónoma así que algo de experiencia desde luego hay aquí en el aula y bastante y después aparecen los otros dos sectores bastante equilibrados no los idiomas que se hablan la familia el centro escolar y los que estudiamos en el centro escolar es curioso el cuatro idiomas que hablan los alumnos en el centro escolar poquito poquito bueno esta es la situación del aula en cuanto a lo que decíamos ahora estos son los comentarios que habéis hecho podéis echar una ojeada como en botica y un poco de todo pepe tú quieres comentar algún comentar alguna cosa de la que han puesto a ver estoy viendo ciertamente diferente competencia lingüística y comunicativa es decir lo importante cuando somos profesores de idiomas es que los alumnos se comuniquen que utilicen el idioma para comunicarse no que lo hablen perfectamente si esperamos a que lo hablen perfectamente antes de comunicarse no lo utilizarán jamás esta tarde lo habremos mucho del error en el contexto de la precisaje y efectivamente hay que diferenciar entre lo que es hablar perfectamente y lo que es comunicarse eficazmente ¿de acuerdo? y lo que es importante en un proyecto es que los alumnos se comunicarse de forma eficaz no de forma correcta ¿de acuerdo? si si ¿alguno mas por favor? el programa es para el alumbrado sin duda bueno en fin es 30 con perfecto muy bien y atrás bueno al al muro podéis acceder ver los comentarios que han puesto los compañeros y bueno pues estar a favor o no pero a ver vamos a bajarlo un poquito porque seguramente que por aquí debajo hay más comentarios las incorrecciones no implican falta de competencia lingüística absolutamente de acuerdo el plurilingüismo potencia la competencia lingüística que implica la experiencia multicultural afectando de personas debe ser reforzado en el tema escolar muy bien perfecto es enriquecedor estamos todos a favor perfecto muchos beneficios inmersión total sí es que hay algunos que se han superpuesto sí así también así también dónde está la a ver si puedo está a ver nos un poco tu postura y te escuchamos el plurilingüismo el plurilingüismo se ha completado y la otra pregunta la otra pregunta es si la oportunidad de tener el plurilingüismo en el mismo aula o en el mismo colegio pues evidentemente hay que utilizar esa posibilidad que tenemos para enriquecer a los alumnos pues hay un estudio que lo hicieron gómez al gómez que lo puse dice que realmente han comprobado que algunos bilingües que empiezan cursando los exámenes diciendo fixear la troca y ese tipo de cosas cuando llegan a la edad de la universidad tienen asentadas las diferencias entre las dos lenguas es un operativo totalmente que se forman a ocurrir en Estados Unidos con el español e inglés y que está comprobado que además amplía las capacidades cognitivas que tenemos al tener dos formas de ver el mundo buena reflexión pues está claro estamos aquí por eso entonces nosotros continuamos yo quisiera añadir a este plurilingüismo uno que a los pocos nos olvidamos siempre los pictogramas y la lengua de signos si es verdad por aquellos docentes que estáis en infantil muchas veces dices y yo como voy a entender hacer que mis niños abren porque tienen tres añitos con compañeros de otro país con los pictogramas hablan perfectamente estupendamente entonces deberíamos incluir a ese plurilingüismo y luego la lengua de signos evidentemente que podemos encontrar muy fácilmente dentro de sus aulas con adultos en utilizarla y que es muy enriquecedora para todo el resto de sus compañeros si no al libro del pictogramas yo he tenido la experiencia con un padre de un chico con algunos maestros de un infantil que se basan en la literatura y yo he tenido una conversación con esta compañera porque me hizo una pregunta y me contiene una contestación y eso me tengo que volver a explicar se expresan perfectamente si 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 muy bien pues nada, vamos a seguir un poquito más aquí hemos estado bien, pues después de una pequeña reflexión y porque desde luego estamos convencidos de que el plurilingüismo más y más nos beneficia e irá a más y más de qué manera eTwinning nos ayuda a conseguirlo vamos a ver que la participación en eTwinning de cualquiera de vosotros, de cualquier docente grosso modo va a ser en cuatro pasos, cuatro etapas habrá una primera fase de contacto contacto con los portales estamos hablando de espacio online por lo tanto portales online que nos van a ofrecer la acción, el programa después nos registraremos en la plataforma os pediría que el que aún no lo haya hecho que lo haga porque disfrutará bastante más una vez que estamos registrados claro está si quiero llevar a cabo mi proyecto tendré que buscar algún socio pero ya lo hago desde mi espacio privado y finalmente trabajaremos en el espacio común que tengamos los dos socios o más bien pues hablamos de una acción europea significa que decía ayer Miriam que hay un servicio central en Bruselas que coordina los 44 países que formamos parte del programa esta es la dirección electrónica del portal europeo está en 28 idiomas otro elemento también que indica la apuesta por todos los idiomas de la unión se van ampliando el número de idiomas de momento está en 28 de tal manera que si uno es de francés de inglés de búlgaro rumano o de finlandés y decide que para trabajar va a poner toda la interfaz todo en finlandés o en búlgaro pues mira es una manera de practicar el idioma y de adquirir vocabulario nuevo seguramente que hace unos años no hablábamos ni de portales ni de plataformas ni de herramientas online ni seguramente de correo electrónico hace 30 años o por ahí que tengo yo el primero mío es decir un vocabulario que se va continuamente incorporando vale también el lenguaje de las nuevas tecnologías y todo esto lo podemos aprender bastante bien pues eso poniéndonos la plataforma en el idioma en el que queramos nosotros conocerlo el portal acceso público para ver todo lo que queráis que os guste lo que tiene coordina y por lo tanto tiene información noticias experiencias proyectos lo que os podáis imaginar que necesitáis para vuestro desempeño en el aula pero eso sí a lo mejor la experiencia es de Rumanía y Bulgaria el artículo es de Francia el tweet es de Alemania es decir estoy coordinando pues tengo que dar voz a todos los países nosotros somos parte del servicio nacional de apoyo de España español pues tenemos otro portal cuya dirección electrónica es aquella y tweeting.es y también está en las lenguas cooficiales exactamente igual alguien quiere trabajar en catalán en euskera o en gallego pues puede puede hacerlo ¿qué ocurre aquí? pues así como aquí coordinaba la acción de los 44 países aquí en su mayoría son ideas noticias artículos experiencias proyectos propuestas innovadoras herramientas tutoriales entrevistas todo recoge vamos a poner 95% cosas del territorio nacional de lo que hacen los profesores de España ¿vale? segunda vez o tercera si no os habéis registrado es el momento os registráis y vais a tener todos un usuario y una contraseña es importante que sepáis que no es del centro escolar que es individual que cada docente va a tener un usuario y una contraseña el centro escolar no tiene usuario y contraseña vosotros estaréis adscritos a ese centro escolar el director os dará permiso para participar pero en ningún caso las claves de acceso son del centro escolar porque si hay algo por ahí que no nos gusta que nos disgusta más bien que se comete una atropelía pues el responsable es el dueño de esas claves de acceso sería el docente por lo tanto nada son nuestras individuales ya accedemos cuando queramos y desde donde queramos y perdona de momento no de momento te inscribes lo que sí que necesitas conocer es la dirección electrónica el correo electrónico del director institucional de tu centro escolar vale para registrarse sí vale en la página web seguramente lo tendrás la del cole la institucional tener en cuenta que hay en un centro escolar 10 20 40 50 docentes pueden estar registrados vale todos en el mismo centro vale la dirección de correo una vez que se pone por primera vez la del centro escolar ya vale para cualquier otro compañero que después se inscriba bueno el registro en la plataforma tiene que ser validado nosotros lo hacemos con un proceso interno desde el servicio nacional de apoyo en colaboración con el responsable en la comunidad autónoma insisto en en coordinación con el responsable de la comunidad autónoma no os perdáis de vista esta figura porque os puede ayudar en vuestro camino después en vuestro desarrollo en e-tweening participación y en otros determinados casos cuando estéis registrados lo primero que os ofrecemos para que podáis trabajar cómodamente es esta mesa esto es una mesa lo que pasa que bueno pues en vez de estar así y así estamos así y así vale y en esta mesa vamos a tener la botella mis socios que son en este caso Pepe y Miriam voy a tener micrófono voy a tener tarjetas y aquí me ofrece personas para trabajar con ellas descubriremos bien cómo buscarlas cómo iniciar los proyectos y cómo buscar otros que me iluminen un poco cómo participar en un foro para buscar socios o para poner mensajes de interés para mi práctica docente va a haber desarrollo profesional vais a tener grupos de trabajo os hemos creado uno para vosotros y ahora os lo contaré y también una estupendísima herramienta que ahora vemos y mañana iremos más en profundidad seguramente ya habréis visto aquí correo electrónico sistema de notificaciones una serie de herramientas que os permitan llevar a cabo con comodidad los trabajos esto es una herramienta de videoconferencia y lo comentaba Carolina ayer no sólo es una herramienta es una fuente de emociones continuas sobre todo para los chavales algún disgustillo hombre sí pero también es una emoción ¿no? un poquito menos buena pero es una una emoción esa ventanita cuando uno está aquí en su mesa sirve para que el socio nosotros le observemos por ejemplo cuando estamos hablando y negociando qué gestos hace se ríe pone así tal gesto retorcido dice que no que no que no bueno esta herramienta es es fantástica porque podemos hablar en tiempo real podemos debatir podemos negociar tenemos que ser un poquito generosos para acceder porque claro el finlandés querrá llevar la idea a su terreno nosotros al nuestro pero al final hay que salir por el camino en medio entonces los chavales y nosotros a través de esta herramienta vamos a construir el proyecto y mucho más todo lo que hay alrededor las relaciones personales que son importantísimas ahora y es verdad que también lo comentaba ayer Carolina se habla mucho de esta expresión que son esas destrezas que uno necesita a veces se tienen arraudales y otras las necesitamos no a veces porque no empatizamos con nuestros socios y hay que hablar y hablar y hablar bueno también y twinning contribuye al desarrollo de estas capacidades no queda otra vale hay que debatir hay que negociar así que con esta con esta herramienta facilita muchísimo el ponerse de acuerdo verse en un momento oye quedamos a las 5 y sentadita con el café hablo contigo y ya programamos lo que hay para mañana o para pasado o al día siguiente o sencillamente no nos han salido las cosas tenemos que dar vuelta atrás vamos a ver que hacemos vale es fácil para crear y no no suele dar muchos problemas y luego vais a tener otro espacio que aquí es donde vais a trabajar como decía con los niños y con los docentes que es el espacio twin space ni está mal escrito ni va a cambiar a nombre castellano ni nada por el estilo es como una marca el espacio de los dos el espacio twin gemelo con la S mayúscula en medio es precisamente como el que se compra los zapatos de Nike o de Adidas pues este es el espacio twin space de trabajo en colaboración con toda esta oferta vale toda esta oferta en el menú superior de cosas para hacer secciones de trabajo páginas de actividades materiales foros reuniones un sistema también de publicaciones bueno lo podéis ver el tablón del docente hay parte pública parte privada vosotros podéis decidir que es público y que es privado lo veremos con Juan el próximo día aquí van a participar todas las etapas anteriores a la universidad no le vamos a dar más tiempo a la diapositiva porque ya lo sabéis desde infantil fp las enseñanzas de regimen y para el que no sabía nada cuando entró por esa puerta sigue pensando dice pero qué tipo de proyectos se llevan a cabo bueno os he puesto tres ejemplos solo vamos a hacer solo vamos a echar una ojeada a uno de ellos cada uno al que quiera tenemos de infantil objetivo sencillito pero pero no facilito después al final este de infantil el objetivo que se plantea es bueno pues fomentar desarrollar el amor por la lectura y nada ayudando a los chiquillos a entender lo que lo que leen a que expresen sus propias ideas emociones y demás y mira le han puesto aquí que van además a reforzar la competencia lingüística en inglés esto es la idea la descripción de un proyecto ahora iremos a a ver los enlaces donde está para que podáis descubrir un poquito qué aspecto tienen otra idea que se han planteado de proyecto en formación profesional la idea es simplemente reflexionar sobre el mercado del testigo a los niños a los chavales esto ya son mayores se les hace una pregunta y a partir de ahí se desarrolla todo el proyecto se presta atención a los materiales utilizados en la fabricación de los tejidos han pensado los niños de dónde vienen los tejidos han pensado qué componentes químicos se utilizan han pensado en la repercusión que tiene en el medio ambiente han pensado en la repercusión comercial en la zona conocen la ruta de la seda si estoy trabajando con Turquía qué importancia tiene en este proyecto si en lugar de ser Turquía fuese Noruega vale todo esto se lo han planteado aquí y a partir de la reflexión la investigación y era un centro que estaba en una zona vale en la que sí que tiene mercado textil pues a partir de ahí se elabora todo el proyecto con unas actividades más que interesantes y después hay otro no sé si Carolina y yo nos pusimos de acuerdo para hablar de asesinatos pero en este la idea es muy sencilla también resulta que sencilla y peligrosa se comete un asesinato en el centro escolar hay que averiguar quién es el asesino bueno a partir de ahí trabajan los chavales son proyectos multidisciplinares preciosos porque implican la química implican las matemáticas implica la lengua castellana implica el francés en este caso el español es un proyecto hecho en los dos idiomas de la comunidad valenciana y el resultado es también muy bonito bien pues quería que cada uno de vosotros elijáis uno de ellos pero igual me voy a inclinar por el por no estar pasando la diapositiva lo vais a tener aquí todo si queréis ahí va me he pasado de lista este es de infantil si queréis echar una ojeada hay que poner esta dirección url en el navegador y sin haber hecho la prescripción esto es abierto vais a ver una parte de acuerdo no es que vayáis a su espacio para poder hacer vuestras cosas sino que la parte pública que ellos nos dejan ver es lo que vais a ver vosotros arriba en el navegador vais a encontrar cómo está organizado el proyecto tiene como no puede ser de otra manera objetivos competencias la planificación la planificación después se presentan los socios con una herramienta que ya conocéis y según vais pasando por los epígrafes vais descubriendo cómo han ido preparando el proyecto han elegido también un logo son niños pequeñitos eh de infantil y entonces nada ellos tranquilamente se dedican aquí a al logo y a votar bueno lo mismo que veis este podéis ver los otros dos y ahora os diré también cómo podéis buscar más venga que pepe los dos proyectos que os he presentado al final el de fp y el de el de secundaria de francés son proyectos que están fundamentados en la metodología de aprendizaje basada aprendizaje basado en proyectos nosotros a lo largo de estos años de trabajo en e-tuning creemos por la experiencia que el aprendizaje basado en proyectos es la metodología que encaja vamos como un traje en e-tuning son perfectos aliados y desde luego se complementan muy bien hace un poco como los centros no avanza uno avanza el otro al fin y al cabo desde e-tuning la unión europea lo que quiere conseguir es formar ciudadanos que resuelvan problemas del siglo XXI y mira la metodología basada en proyectos resuelve también o da respuesta a problemas de la vida real no sé si lo conocéis con el nombre aprendizaje basado en proyectos en retos o en problemas es lo mismo otra metodología que cada vez aparece más en los proyectos e-tuning es la gamificación y como no la metodología CLIL también así que animamos a que en cualquiera de estas tres circunstancias con cualquiera de estas tres metodologías os animéis a trabajar en e-tuning y vamos a hacer un alto en el camino pero prefiero darle paso primero a Pepe y luego lo mismo volvemos atrás otro poco los proyectos e-tuning no son de arquitectura ni de veterinaria de momento entonces una de sus características no puede ser el uso del cemento por poner una cosa absolutamente extrema sino que tienen unas características que nosotros tratamos de que los profesores vayan consiguiendo poco a poco encajar y entonces Pepe lo conozco cuáles son los criterios de calidad necesarios para pasar una prueba una prueba que son la concesión de ensuella de calidad hacer un proyecto como digo es muy sencillo es muy fácil no hace falta ni liarse con gamificaciones ni no es muy fácil es tener una idea y tener un socio simplemente si quieres hacer un buen proyecto un proyecto de calidad hay que bajar un poco más a la arena y asociarse las manos porque hay seis criterios fundamentales de acuerdo seis criterios de calidad y esos criterios de calidad nos permiten medir el impacto de nuestro proyecto de acuerdo y lo que no se puede medir no se puede mejorar por lo tanto por eso he puesto allí la regla por otro lado la calidad no significa que algo sea excepcional vale decimos que está bien hecho decimos que es un buen trabajo no que sea algo maravilloso que en la vida del profesor o de la alumna decimos que es un buen trabajo de acuerdo así que tampoco por el momento vamos a buscar la excepcionalidad sino simplemente vamos a ver cuáles son estos seis criterios para medir la calidad y el impacto de nuestro trabajo de acuerdo el pasador ¿estos proyectos tienen perdón estos proyectos no estos criterios tienen tres características fundamentales la primera están definidos previamente estos son públicos todos sabemos lo que tenemos que hacer para tener un proyecto de calidad siguiente son iguales para todos los países y por último comunes para todos los proyectos no porque un proyecto sea de idiomas o de tecnología no 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 los criterios son comunes para todos ¿de acuerdo? jugamos todos en igualdad de reglas no es necesario hablar muchos idiomas o usar mucha tecnología ahora veremos cuáles son estos seis criterios primero fundamental la innovación y creatividad los proyectos tienen que ser innovadores tenemos que innovar no hace falta que sean muy originales en el momento en que el alumno hace algo por primera vez y el profesor lo hace por primera vez ya está innovando ¿de acuerdo? y es muy difícil hacer algo que nadie ha hecho por primera vez creo que actualmente vamos ya por 90.000 proyectos de TuneIn por lo tanto es muy difícil que alguien tenga una idea original ¿de acuerdo? pero en el momento que alguien tiene una idea y la hace por primera vez con unos alumnos que igual si esa idea la que ha cogido en un proyecto anterior o que se ha hecho no importa ¿de acuerdo? está innovando y está haciéndolo por primera vez siguiente y esto es fundamental es tan fundamental que vamos a dedicarle esta tarde un rato muy importante integración curricular del proyecto nuestro no voy a detener mucho en esto porque voy a dedicarle dos horas esta tarde ¿de acuerdo? pero nuestro proyecto no tiene que ser además de dar clase tiene que formar parte de la clase ¿de acuerdo? comunicación e interacción entre los socios si hace falta hacer un proyecto a dos a tres a cuatro bandas los socios tienen que colaborar de manera que nuestro trabajo sea útil para nosotros mismos e imprescindible para los demás es decir que el aprendizaje sea de tal manera diseñado que todo el mundo necesite de la colaboración de los demás para que salga adelante uso adecuado de la tecnología y cuando digo uso adecuado es decir no hace falta que metamos muchas herramientas por meter o mucho relleno no, no, no se trata de que las tareas que diseñemos con tecnología estén fundamentadas desde un punto de vista curricular y finalmente resultado impacto y documentación es decir darle difusión a nuestro proyecto que toda la comunidad educativa sea consciente de lo que estamos trabajando para que tengan la oportunidad de imitarnos y yo particularmente en mis proyectos imito a mucha gente mucha gente que me da mucha envidia que trabaja muy bien por lo tanto también tenemos que dar oportunidad a los demás para que nos imiten para que tengan la posibilidad de ver lo que hemos hecho cómo lo hacemos y que esto se extienda hace muy pocos años estábamos con 300.000 usuarios de iTunes en Europa y ahora creo que en 4 o 5 años hemos duplicado la cifra y estamos ya por más de 600.000 casi 700.000 tengo que decir que esto muchos profesores en muy poco tiempo muchos docentes estamos siguiendo la corriente y estamos subiéndonos al carro repito hacer un proyecto es muy fácil hacer un proyecto de calidad es un poquito más complicado pero todos sabemos cuáles son las reglas del juego cuáles son estos seis parámetros que hay que seguir ¿de acuerdo? y hay ¿de acuerdo? varios reconocimientos para un trabajo de calidad en primer lugar está el sello de calidad nacional cuando acabas tu proyecto ves que reúnes estas seis condiciones y lo mandas para una evaluación hay un cuestionario que hay que completar que es exhaustivo y mandas junto con todos los enlaces para que tu servicio nacional en este caso el servicio nacional de apoyo de Madrid lo revise y te conceda si ellos consideran que has alcanzado estos parámetros el sello de calidad nacional ¿de acuerdo? como es un proyecto internacional todos los socios pueden someter su proyecto a la revisión de sus servicios nacionales y cuando dos o más despachos de apoyo o cuando más servicios nacionales han concedido el sello de sus países se puede conceder un sello de calidad europeo que conlleva que por lo menos dos socios han recibido sus sellos de calidad respectivos y aquí ya entramos en el terreno de lo excepcional porque todos estos proyectos se presentan a los premios nacionales o a los premios europeos y aquí esto sí que entramos en proyectos que son realmente excepcionales ¿de acuerdo? con proyectos muy bien hechos que todos los años ¿cuántos premios nacionales hay anualmente? ¿18? ¿10 premios nacionales? ¿10 premios nacionales? que puede convertirse en más de un premio para que no se diga que sean 10 premios que los premios efectivamente ¿y hay los que han participado? es por edad de los alumnos por ser también a un premio a un... ¿por categoría de edad y también que se utiliza efectivamente ¿de acuerdo? por tanto repito hay 6 criterios de calidad que son públicos 6 criterios que son los mismos para todos los proyectos indistintamente de su naturaleza o del número de docentes que trabajen pero que no significa perdón no significa que los docentes que hayamos participado hayamos trabajado mucho ¿de acuerdo? para el sello de calidad no puedes decir es que he invertido muchísimo tiempo sí ¿de acuerdo? pero no has utilizado absolutamente nada de tecnología y la colaboración brilla por su ausencia por lo tanto no se puede reconocer como con un sello de calidad este trabajo por muchas horas que haya desinvertido ¿de acuerdo? el proyecto de eTuning exige la colaboración exige la participación exige la difusión por lo tanto estos criterios son comunes para todos y para todos los países y sabemos de lo que estamos hablando ¿de acuerdo? he ido un poquito rápido ¿alguna pregunta? ¿sobre esto? sí yo quería preguntar hablando otra vez de las escuelas de idiomas que tenemos un horario vespertino y que a veces hacemos proyectos con primera y secundaria que tienen un horario pues diferente entonces la comunicación no hace falta que sea durante la clase no en absoluto libre claro y eso se documentará a través de es decir tú cuando haces un proyecto tienes que crear dos canales en primer lugar un canal de comunicación para que los participantes socios se comuniquen entre ellos y colaboren y luego un lugar de exposición de las tareas ¿de acuerdo? y estos dos canales hay que alimentarlos tanto la comunicación como la exposición de tareas la exposición de tareas puede ser un site un blog o el Twin Space ¿de acuerdo? pero también hay que crear los canales de comunicación a través de herramientas tecnológicas porque no olvidemos que son proyectos virtuales o sea físicamente los alumnos solo se van a ver a través de una videoconferencia desde luego la videoconferencia tiene que ser en tiempo real y entre los alumnos participantes pero pueden colaborar de forma muy eficaz en distintos momentos del día vosotros podéis hacer vuestra tarea por la tarde y el alumno que la tiene que completar recoger vuestra información al día siguiente o a la semana siguiente ¿de acuerdo? no tiene que ser salvo en el caso de la videoconferencia algo que se haga al mismo tiempo es decir si hacemos por ejemplo un vídeo vosotros podemos poner las imágenes podemos mandar los audios y la otra parte o las otras partes retomar esta información y montar su edición de vídeo y al revés ¿de acuerdo? no hace falta que sea en el mismo momento porque imagínate que problema enorme tenemos con los diferentes momentos escolares de todos los países de los que estamos hablando es decir cuando no estén de vacaciones en un sitio están de fiesta en el otro entonces armonizar estos calendarios es muy complicado por eso se recoge la posibilidad de hacer las tareas en distintos momentos del calendario escolar ¿vale? excelente pregunta ¿alguien más tiene preguntas tan buenas? sí los criterios están todos publicados en el servicio nacional ¿de acuerdo? hay una en el portal ituning.es están publicados ¿de acuerdo? además la presentación la colgaremos y los podéis visitar otra vez ¿vale? sí otra pregunta ¿cómo se cierra un proyecto? perfecto todos los proyectos se cierran automáticamente al final del curso escolar en 31 de agosto ¿vale? es por una cuestión porque muchas veces los participantes se olvidan de cerrarlos ¿vale? entonces todos se cierran automáticamente el día 31 de agosto el 31 de agosto el setiembre y tienes la posibilidad perdona de reabrir tu proyecto al curso siguiente ¿de acuerdo? incorporando nuevos alumnos o con lo que sea ese mismo proyecto lo puedes reabrir pero todos se cierran o cuando lo deciden los participantes los profesores coordinadores o en el principio de curso en septiembre ¿vale? espera ahora 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 sí y dos una pregunta yo estoy en secundaria pero si no puedo lo puedo lanzar el 26 de septiembre viene muy justo hazlo Es mucho más seguro. ¿Cuándo abro el proyecto? ¿Ambres antes de que se ha terminado o septiembre? Después porque no se lo cerrarán. Claro. Puedes crear el proyecto, espera que te lo cierren y al día siguiente lo abres tú. Ahí, abre el proyecto. A la idea que me solucionaría la primera vez que me lo vamos a ver. Vale. Ahora, ahora te doy la palabra. Un proyecto eTuning no tiene por qué ser un proyecto de todo el curso escolar. Lo sabemos ya todos. Puede ser un proyecto de tres meses, dos meses o de tres sesiones de clase. Sigue siendo un proyecto eTuning. Es más difícil, desde luego, que esto sea escrito de calidad en dos clases, pero es perfectamente posible. Ana, tu pregunta era... No sé si lo has dicho antes. Los criterios para ser centro eTuning siguen siendo dos... Ahora explico. ¿Vale? Estábamos hablando de los premios nacionales y finalmente de centro eTuning. ¿Vale? El centro eTuning es algo relativamente joven. Bueno, todo eTuning es joven. Esto es de hace dos años. Y efectivamente hay ciertos criterios, por ejemplo, que haya dos proyectos con dos profesores trabajando dentro del mismo centro escolar. ¿De acuerdo? Es decir, no que dos profesores trabajen en el mismo proyecto, sino en dos proyectos diferentes. ¿De acuerdo? Y luego hay una serie de criterios que hay que cumplir también. Pero esto es el requisito indispensable. La idea del reconocimiento centro eTuning surge recientemente porque el programa es joven y está siendo una participación individual de un docente, donde se ha observado que ya para los demás en los escolares hay equipos de profesores que trabajan bien de forma multitudinales en los centros escolares o trabajan en varios proyectos aunque estén separados. Entonces, la evolución clara del programa es de lo individual a lo colectivo. De esa manera, la etiqueta de TuneIn School es un reconocimiento a centro escolar. Es un reconocimiento que los equipos directivos o los departamentos, pero fundamentalmente el equipo directivo puede utilizar o beneficiarse cuando daban una carta de servicios, por ejemplo, Cristina mañana o hoy igual nos cuenta algo de cómo ha ido la evolución de su centro escolar, lo mismo que uno pone los carteles aquellos de colegio de lingüe, colegio de lingüe, colegio de lingüe, colegio de discursión, etcétera. Bueno, pues también el reconocimiento y TuneIn centro y TuneIn es importante ahora mismo porque hay unas características, unos factores que le identifican. Primero, con la dimensión europea, colaboración, hacer mensaje de lenguas, uso de tecnología y sobre todo con varios docentes caminando la misma línea. Efectivamente, eso es, al menos. Quería deciros que ha habido dos convocatorias que están preparándose la próxima y que no siempre van a salir como las convocatorias del BOE con las mismas bases de la convocatoria. La idea es que cada vez sea un poco más sencillo solicitar, cumplimentar y todo el procedimiento en general. Para cerrar mi intervención una cosa muy importante, ¿de acuerdo? El profesor que está acostumbrado a trabajar con eTuneIn después, instintivamente, intenta cumplir siempre estos criterios de calidad, ¿de acuerdo? Intenta utilizar un poco toda la tecnología, darle difusión, buscar la colaboración. Por eso he puesto esta cita, es decir, hacemos lo correcto o lo intentamos aunque nadie esté mirando. Aunque luego tu trabajo no vaya a ser sometido a ningún tipo de revisión, lo hacemos así porque pensamos que es lo correcto y porque es realmente lo que funciona, ¿de acuerdo? Trabajar por proyectos ya no es una voluntad, es una necesidad, es algo que necesitan los alumnos de manera cada vez más evidente. Utilizar los idiomas de forma comunicativa, utilizar la tecnología, tienes el futuro y es aquello para lo que estamos formando a nuestros alumnos de una forma eficaz. Por lo tanto, aunque no hagamos un proyecto de eTuneIn en cualquiera de nuestras sesiones de clase, intentamos cumplir estos seis parámetros porque pensamos que es lo correcto y porque realmente es lo eficaz. ¿Vale? Vamos a saltar esta. Vamos a saltar esta si nos sobran dos minutitos. No me dediquemos ahí. Ahora vamos de que la plataforma nos va a permitir la posibilidad de hacer una búsqueda de socios para nuestro proyecto. Hay otras opciones, claro que sí. También tiene que incluir a que se trata de una acción que no tiene financiación económica afortunadamente. Si me haces de partir dinero y por ahí ya me está el intento como despacer. Pero, os recordamos siempre que el programa Erasmus permite participar en las asociaciones de intercambio escolar en la K229. si participáis, si alguien de vuestro centro escolar ha participado os puede ayudar a buscar socios. Si vosotros habéis participado sabéis también, tenéis ya más contactos, sabéis por dónde dirigiros a buscar socios para una asociación, también para un proyecto y twinning. Entonces, que no perdáis de vista nunca la guía del programa, que la leáis, la veáis un poquito todos los años, para ver las características y además, concretamente en este año, por primera vez para evaluar los proyectos, en el verano mismo que se ha publicado, se han tenido en cuenta la participación en proyectos e-tuning, ¿vale? o el ser, tener el reconocimiento e-tuning school. Así es que, os animamos sobre todo a seguir el camino en todos estos reconocimientos y la participación para que sea más fácil tanto los proyectos como que os concedan una asociación de intercambio escolar, como que consigáis un socio buenísimo, que desde luego si lo conseguís, no lo soltéis, ¿eh? No lo soltéis. De igual manera, os animamos a que participéis en las estancias profesionales que se ofrecen también desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Son experiencias inolvidables, estancias de docentes en otro centro escolar europeo, donde al final hacemos Europa, donde buscamos relaciones, donde nuestro intercambio cultural es muy importante, las relaciones sociales, personales y también de aquí os va a, de esta experiencia de las estancias, os van a surgir contactos posibles socios, además ya sabéis un poquito cómo son, pues el avance será mayor que si os tenéis que conocer quizás online. Os animamos desde luego a probar si es que no lo habéis hecho en las dos experiencias anteriores y si no a contarlo en vuestro centro escolar para que se animen vuestros compañeros también. Queríamos destacar y de esto nos sentimos especialmente orgullosos todos los que formamos parte del Servicio Nacional de la Red de Embajadores, nos sentimos especialmente orgullosos de una de nuestras labores que es el apoyo que os damos desde ahora que nos acabáis de conocer algunos hasta que dejéis de trabajar con nosotros esperemos que sea muy tarde vais a tener siempre un servicio de apoyo y asesoramiento por diferentes canales correo electrónico lo mejor pero bueno hay otros también hay un contacto en el portal nacional lo veréis así aquí tenemos un botón de emergencias que es el botón rojo de ayuda allí también en el portal en la primera página donde aparecerán pues del orden de unos 70 tutoriales más o menos que os ayudan a dar pasitos ay es que no sé cómo invitar a mi socio a no sé qué tutorial es que no sé cómo pedir el sello de calidad tutorial es que no sé cómo invitar a mis alumnos al twin space cómo darles el acceso usuario y contraseña tutorial todo aquí en el botón de ayuda y emergencia publicamos a través de redes sociales a través fundamentalmente a través de twitter y facebook artículos ideas experiencias convocatorias desde luego todos los premios así que si nos seguís regularmente os enteraréis de muchísimas cosas tanto si estáis en proyecto como si no estáis porque la idea no es que obviamente el objetivo final es un proyecto porque es lo más enriquecedor pero es que hay muchas experiencias que las podéis llevar al aula aún no estando en un proyecto e-tuning echar mano de los embajadores siempre tenéis uno en la comunidad autónoma uno o más Cristina y Pepe son embajadores y os pueden ayudar muchísimo en algunos casos podrían ir a vuestro centro escolar a daros formación difusión a vuestros compañeros también formación claro cuando os metáis a la plataforma vais a encontrar este grupo ahí va me he pasado grupo e-tuning curso de verano 2019 proyectos colaborativos y aquí si echáis una ojeadita donde pone grupos lo encontraréis y dejaremos ahí también todos los materiales y vosotros vais a poder subir también cosas que pueden interesar a los compañeros de aquí de tal manera que os animamos a que participéis y ya para finalizar el otro día caí por una exposición de Madrid sobre Ramón Menéndez Pidal y me llamó la atención la cita esta que hablaba de los viajes de Ramón Menéndez Pidal y decía gracias a sus viajes se relacionó con colegas de otros países conoció de cerca los temas en los que trabajaban las instalaciones en las que desarrollaban sus investigaciones y pensé yo anda mira digo pues esto es y tuinil pero 70 años más tarde ¿no? con otras herramientas Ramón Menéndez Pidal empezó a viajar pues primero a lomos probablemente de un burro un caballo después del tren después el avión nosotros no nosotros vamos a estar en nuestra casa tranquilamente así viajando por las redes pero vamos a hacer lo mismo es decir vamos a relacionarnos con colegas vamos a conocer de cerca los temas en los que trabajan que es muy emocionante cuando alguien lo tienes detrás y te está contando la formación que hace te está formando a ti porque te va a decir conoces esto conoces lo otro venga vamos a ver cómo funciona ¿vale? las instalaciones en las que desarrollaban sus investigaciones pues es que nosotros vamos a poder comparar las condiciones de vida las condiciones de trabajo que tiene un docente en Noruega por poner el norte-norte y las condiciones que tiene uno en Georgia donde el profesor se lleva en un pendrive o algo así parecido el trabajo los alumnos se va a su casa lo pone o al ayuntamiento del pueblo para subir los los trabajos al Twin Space eso es lo que nos va a enriquecer y ya finalmente pues no quiero dejar de poner un toque emocionante que me encontré también el otro día y dije los proyectos y Twin In igual estamos pensando como decía Pepe que tienen que ser cosas grandes innovadoras riquísimas de contenidos no no necesariamente la ambición pues depende hay que medirla según la escala a la que nosotros nos tenemos que adaptar no me hace falta que leáis o sea me voy a poner en medio incluso para que no leáis este es un proyecto que ha desarrollado una profesora de Sevilla con un grupo de alumnos en riesgo de excursión social unas condiciones tremendas y lo que me llamó la atención es la reflexión final dice el proyectito que hemos hecho es bueno aquí dice sencillo y sin resultados espectaculares yo creo que sí que es espectacular y dice les ha dado la oportunidad de verse individuos competentes y romper la barrera de la autonegación dice objetivo cumplido y tu niño deja de aportar experiencias valiosas estamos hablando de que un alumno que llega al centro a participar en un proyecto no sabe nada de inglés pongamos por caso va al instituto de cada tres veces de cada tres días uno cosa por el estilo problemas sociales en casa barrio etcétera etcétera si al chaval a uno de ellos llega y le dice tú te vas a encargar de todo lo que signifique recoger trabajos por ejemplo subirlos al twin space y para tal día tienen que estar allí y además no te olvides que también vas a recoger los de allá una tarea en la que no le sometamos a aquello para lo que es un negado o él cree que es un negado una responsabilidad importante un poco fue la idea que se transmitió aquí porque el título cuando menos bueno dice y twin in grammar pin lab pero en realidad lo que estaban haciendo eran píldoras para casi sobrevivir estos chavales son como ponía ahí alumnos de PEMAR y nada este también es bonito me llamó la atención unos compañeros de la comunidad valenciana ellos sí han recibido premio nacional este año y decía bueno pues en estamos en ituinin en un punto de no retorno y no entienden la práctica docente ya sin involucrar a nuestro alumnado en proyectos ituinin nosotros pensamos también de esta manera aquí llevamos unos cuantos años trabajando y nada por nuestra parte invitaros a a que participéis a que os metáis a la plataforma y disfrutéis sobre todo disfrutar de la acción si no hay que abandonarlo a los cinco minutos y quedan cinco minutillos muchas gracias por la atención lo he dicho antes sí me recuerda Miriam pero lo vuelvo a decir los proyectos nacionales es verdad que cuando yo hablo desde luego a mí me parece que es importante que sean europeos con otro país pero que también hay proyectos nacionales si alguien está un poquito ay es que igual tengo dudas igual no me atrevo igual es un poco complicado todo esto pues nada podéis hacer un proyecto nacional con un socio de al lado un socio que conozcáis que no sea de vuestro centro tiene que ser de fuera animar una cosita pequeñita y para los que tengan dificultades con idiomas extranjeros recordad que el español también es un idioma sí, sí, claro claro, claro que dice usted con mucha y muy fortificada el país de Nittuini que hace siempre proyectos en castellano porque es un idioma y hay una gran demanda en países europeos de proyectos en español así que eso no sea un obstáculo porque como digo el español también es un idioma dinos, dinos Ana sí, sí, ya está escritorio Twin in Life grupos grupos con que pongas verano te sale pides entra y ya está